Hoy me avisaron de que no había sido trabajado en comisión el petitorio, por eso me acerqué al Consejo Deliberante y pedí hablar con el presidente del Consejo Deliberante. No fue trabajado porque no se dio el quórum suficiente para que pudiera hablarse en comisión el tema del petitorio. Entonces el presidente del Consejo Deliberante, como el quórum no se había dado a través del Movimiento Popular Neuquino justamente, el presidente del Consejo Deliberante me pidió disculpas, pero habían tenido una prioridad urgente a resolver que les había enviado el señor intendente, por eso no habían participado de la comisión. Pero de todas maneras, haciendo uso de algo de conocimiento en relación a que he trabajado en distintas instituciones, le expresé mi inquietud diciéndole que él, como presidente del Consejo Deliberante, podía enviar en forma directa mientras tanto, porque no había sido trabajado en comisión, para no demorar más porque los dos intendentes están esperando el petitorio de plaza para la semana que viene ya presentarlo en gobernación. Comprendió lo que yo le planteaba el señor Jorge Zanini y así fue, ya se están organizando toda la documentación para que hoy mismo llegue a intendencia el petitorio con los avales y la desgrabación de la banca del pueblo. Vamos a resumirlo para que quede claro, entonces este petitorio no va a ser tratado en comisión y va a pasar directamente al Ejecutivo. Hoy pasa en forma directa al Ejecutivo con la firma del presidente del Consejo Deliberante y su secretaria. Estaríamos obviando un paso. No, no, no se odia el paso. Queda la copia del petitorio para ser trabajado la semana que viene en comisión. Como ya había sido avalado por todos los concejales, el petitorio se puede implementar esta mecánica rápida de resolución por el tema de que es prioritario tanto para este Consejo Deliberante como para los de Cutralco y para ambos intendentes poderlo presentar la semana que viene. Pero va a ser trabajado de todas maneras en comisión. ¿Se confirma o se resuelve de alguna manera los pasos que habían previsto entonces la gente, los vecinos autoconvocados? ¿Están conformes? En este momento, ahora sí. Hoy, hace un rato, si me entrevistabas te iba a decir que no, que no estaba conforme. Por eso se hizo la intervención. Gracias a Dios hubo respuesta por parte del presidente del Consejo Deliberante porque podría haber obviado y haber dicho no, no se atiende, pero sí me recibió, me atendió, me dio las explicaciones por las cuales no se pudo concretar hoy el tratamiento en comisión. Pero, gracias a Dios, existen otros mecanismos intermedios que se pueden utilizar y fueron utilizados. Recuérdenos cuál es la situación en Cutralco del mismo petitorio. Del mismo petitorio, en este momento, todavía no tenemos bien clara porque hay distintas versiones. Todavía no sabemos, unas versiones que sí, que ya lo recibió el intendente, otras que no. Entonces, nos tenemos que poner en contacto con Rogelio, con el secretario Ramón, para verificar qué es lo que ha pasado en Cutralco, porque ambos intendentes ya, ellos, entre ellos, ya acordaron que la semana que viene ya hacen la elevación. Pero, de todas maneras, se supone que si ya lo han acordado entre ambos, quiere decir que ya está en proceso y se está esperando este petitorio de plaza.